Hola, bueno, muchísimas gracias Gustavo Lauría por haber elegido la batalla de las superficies como una de las ideas que te hubiera gustado hacer. Es una idea que, en mi caso, creo haber desarrollado o pensado con mucha simplicidad, pensándola casi como una idea básica o hasta un poquito obvia. Sin embargo, creo que lo que en mi caso es más llamativo de la idea es todo lo que fue llegar a hacerla posible y su producción. O sea, el desarrollo de la idea, el hecho de haberla hecho posible, ya sea hablando con los deportistas, los agentes, el venue, los sponsors, y bueno, y haber hecho esto posible, creo que fue el gran challenge, el gran desafío que tuvo esta idea y tuvo este proyecto. Por otro lado, tal vez esta idea trajo o me trajo aparejado el mejor piropo que haya podido recibir, que vino de un título de un diario que es el Independent, que es un diario inglés, que lo que decía era que el partido que a PlayStation no se le había ocurrido. O sea que es una idea que me parece que ya sea desde lo que es la conceptualización creativa, parece hasta infantil, parece hasta básica, pero en términos de desarrollo y haberla hecho posible, creo que eso fue el gran challenge. Ahora, bueno, a la hora de desafiar una nueva campaña, hay una campaña que también creo que puede ser considerada como obvia, pero creo que es brillante. Es una campaña desarrollada por la agencia Macanericsson para Coca-Cola. La campaña se llama Coca-Cola para todos. Para los gordos, para los flacos, para los altos, para los bajos, para los que ríen, para los miopes, para los que lloran, para los optimistas, para los pesimistas, para los que lo tienen todo, para los que no tienen nada, para los abiertos, para los que juegan, para los cerrados, para las familias, para los ansiosos, para los reyes, para los magos, para los comprometidos, para los náufragos, para los roqueros, para los que van, para los que van en tren, para los educados, para los que sufren, para los motociclistas, para los de allá, para los que trabajan, para los de acá, para los románticos para los que te quieren, para los que no te quieren, para los que te quieren mucho, para los que te quieren poco para los bronceados, para los nudistas, para los supersticiosos para los originales, para los malabaristas, para los calculadores, para los pelados para los deportistas, para los que leen, para los que escriben para los astronautas, para los gemelos, para los distintos para los payasos, para los que viven solos, para los que viven juntos para los vuelteros, para los que besan, para los primeros Para los últimos, para los hombres, para los precavidos, para ella, para los músicos, para los transparentes, para los fuertes, para los que se superan, para los que participan, para los que suman, para los que no se callan, para nosotros, para todos. Su director creativo, en aquel momento, Martín Mercado, hizo una campaña que puso a Argentina en un mapa todavía mucho más fuerte, que fue el de la simpleza argentina para desarrollar ideas. Gracias.